¿Qué es la elección de los jóvenes? Estamos en discusión de algunas modificaciones para ser más prácticos, para justamente ampliar la democracia, para que sea más sencillo acceder y que haya más candidatos jóvenes. Entre 14 y 29 años pueden ser candidatos, pueden integrar no solo las estructuras partidarias, porque también tenemos una novedad como partido, que tenemos dos jóvenes que integran con voz y con voto el directorio del partido. O sea, en igualdad de condiciones con nuestro presidente Luis Alberto Heber, con los distintos diputados, senadores, intendentes. Cuando el partido se propone llevar adelante unas elecciones, justamente lo que está haciendo es permitiendo que se desarrolle algo distinto. Está permitiendo que jóvenes, que sin importar si integran un sector, si están afines a un intendente, un diputado, simplemente sentirse blanco y compartir principios y valores de nuestro partido, presentan una lista. Entonces, Aníbal, no necesariamente los jóvenes representan o son un espejo de las distintas agrupaciones. Hay una tendencia fuerte a representar algunas de las principales corrientes de pensamiento, pero sin embargo hay muchísimos jóvenes que van de manera independiente. ¿Por qué? Porque la única indicación para ser candidato es adherir a los principios y valores del partido. Entonces, cumpliendo las normativas, simplemente afiliándose al partido, presentando en tiempo y forma la lista con determinados integrantes, con la forma, lema, sublema y demás, simplemente se pueden presentar. ¿Cómo te afilias? Esto es una novedad que tenemos en este periodo. Vamos a aplicar tecnologías hasta lo que pudimos y hasta lo que nuestra sociedad nos permite, que es, nos podemos afiliar de manera online, nos podemos afiliar a través de la página del partido. Para ser candidato, para integrar una lista, hay que llenar un formulario que vamos a habilitar a la brevedad, en la página, que va a haber una página específicamente destinada a las elecciones, que va a estar el link en la página del partido, y llenando unos datos básicos, como nombre, apellido, localidad, datos de contacto, se afilia y automáticamente queda afiliado el partido. En el momento en que queda afiliado el partido, es válido como candidato. Entonces, después, cuando se conforman las listas, que pueden ir de distintas cantidades, en distintos grupos, de distintas formas, simplemente hay que presentar esa afiliación y uno ya automáticamente es candidato. Para votar, simplemente hay que llevar el documento de identidad, la cédula, en el momento de la votación, vamos a tener votación de 9 a 18 horas, ese 2 de septiembre, y en el momento que uno llena los datos, unos datos de contacto básico y para que no estén repetidos nuestros votantes, tiene la opción de dejar un dato de contacto, si quiere recibir información del partido, si quiere recibir información de las próximas actividades de la juventud, y en ese momento firma que adhiera a los principios del partido. No es que se está afiliando, sino que está adhiriendo a los principios del partido. No es lo mismo ser candidato que ser votante. Que antes había un papeleo muy grande para ser candidato y para la presentación de las listas. Ahora ya lo vamos a poder hacer bastante, o una gran parte, de manera online. Una vez que se cumplen los mínimos requisitos para tener una lista, esa lista queda habilitada por la comisión electoral de cada uno de los departamentos, y van a estar publicadas en esta página destinada específicamente para las elecciones. En esta página van a estar las distintas listas para votar. Van a estar las dos opciones, las opciones de que cada uno de los grupos, de las agrupaciones, de los distintos conjuntos de jóvenes van a imprimir su lista, la van a repartir, como se ha hecho habitualmente. Pero también va a estar la opción de poder enviarla de manera digital, y que cada uno de esos jóvenes la pueda imprimir, cumpliendo las mismas condiciones que tiene esa lista. El tamaño, los colores y más, pero lo va a poder hacer de esa manera, que es algo más adaptado a lo que es la realidad. No podemos pretender que se siga haciendo el envío de listas a través de encomiendas en ómnibus, que vayas a ver cuándo llegan, de qué manera llegan, y el costo que tiene. Porque acá estamos hablando de que mayor democracia también es mayor participación, pero también es reducción de costos. No podemos permitir que jóvenes de 14, 15, 16 años que van a ser candidatos, gasten miles de pesos en querer ser representantes. Porque acá lo importante no es el gasto, sino la representación y la democracia. Entonces, en definitiva, lo que estamos buscando es acortar la brecha que pueda haber entre grandes estructuras que pueden económicamente bancar o sostener algunos procesos electorales, con las ganas y la voluntad de participar y de ser blanco, que es lo más lindo que hay. Lo que van a votar los jóvenes el 2 de septiembre son 300 congresales nacionales. Es un congreso nacional de juventudes, junto con congresos departamentales, que cada departamento, según la cantidad de votos que obtenga, va a tener su congreso departamental. Pero los 300 congresales nacionales lo que van a hacer es su voz en un congreso nacional que tiene las principales potestades de discusión, reforma de trabajo, de la orgánica partidaria, pero principalmente declaraciones y el impulso básico de la juventud. Ese congreso nacional elige un ejecutivo nacional, que es la Comisión Nacional de la Juventud, que se integra por 15 jóvenes y sus tres suplentes, que esos se encargan de lo cotidiano, de todos los días, de justamente lo ejecutivo, representar al partido, intercambiar, ir a lugares de debate, generar propuestas y, por sobre todas las cosas, dos de esos 15 jóvenes integran el directorio del Partido Nacional. Representar al partido, representar una voz distinta desde la visión joven en estos ámbitos es muy importante.